El martes 21 de enero se realizó el acto de inauguración de Bambú City Center, el nuevo complejo comercial y corporativo ubicado en el corazón de la zona rosa en San Salvador. En esta se han construido más de 80 locales comerciales, que albergarán marcas nacionales e internacionales nuevas en el país. Como parte de esta área comercial, cuenta con un mercadito gourmet para que los visitantes puedan elegir entre varias opciones de restaurantes, floristerías y licorerías. Este es un informe para laprensagrafica.com